Hoy les voy a explicar cómo se puede subir o bajar la cordura en el juego de Don't Starve. Ok, entonces, lo primero que tenemos que hacer es recolectar algunas flores del piso, 12 en específico. Luego debemos ir al crafteo en la parte de Dress y ahí estará la corona de flores. No la fabricamos y no la ponemos de día porque de noche no tiene efecto. Entonces voy a entrar al juego, conseguir las flores y cuando ya las consiga les mostraré cómo funciona. Bueno muchachos, una vez ya hayamos recolectado las 12 flores y tengamos sus pétalos, podremos hacernos una, aquí les voy a mostrar, una corona de flores, la que yo tengo justo aquí. ¿Cierto? No la ponemos y eso nos irá subiendo periódicamente la cordura. Pero solo funciona de día, ni en la tarde ni en la noche funciona, entonces no se lo pongan. Solo funciona de día, tenganlo muy en cuenta. Entonces, vamos a esperar a que pase la noche y luego volveremos y les explicaré cómo baja la cordura. Entonces, hay muchos factores que pueden afectar tu cordura. Como por ejemplo, andar solo de noche, comer comida en mal estado y estar en el desierto mucho tiempo sin mantener totalmente ocupada. Para subir la cordura lo que yo hago es siempre llevar mi corona de flores y recoger flores del piso que eso te ayuda a subir tu cordura. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que algunos objetos mágicos que podemos encontrar alrededor del mapa, ya sea matando monstruos o simplemente tirados, nos bajan la cordura. Como por ejemplo, el sombrero de araña, que aunque invoca arañas como nuestros esbirros, puede ser dañido y causar repercusiones contra nuestra cordura. Ya estoy usando mi corona de flores para subir un poco la cordura porque la tengo bastante baja. Bueno chicos, eso ha sido todo. Solo quería traerles este pequeño video porque me da cuenta que mucha gente no lo tiene. Entonces, que saben, comenten, suscríbanse, denle a like y hasta la próxima. Chao.